Alexander Guimaraes, el cadáver Villalobos con el número 10 Carlos Santana con el número 8 Evaristo Coronado con el número 11 Rafael Solano con el número 7 Y el brasileño Belbaste Ababio con el número 14 Mientras que Guatemala utiliza para este partido Ricardo Antonio Piccinini, Juan Manuel Dávila Juan José Pérez Monge, Alan Kenny Bellman, Edgar Salguero David Gardiner, Walter Claverí, Marvin Ceballos Luis Amilcar Castro, Raúl El Flaco Chacón Y Bayron Pérez es la forma como se presenta la selección nacional de Guatemala Atacando el equipo de Zapriza por intermedio de este que es Ricardo Salazar Con el número 4 dejando atrás para donde está Alexis Camacho Alexis Camacho buscando a Enrique Díaz por el sector izquierdo del terreno de juego Se la deja robar pero hay mano, dice el árbitro principal del partido El señor Mendizábal por parte de Walter Claverí Es un tiro libre que favorece al equipo de Costa Rica Sí José, Zapriza en estos primeros segundos Díaz como lateral izquierdo El brasilero Ababio con el número 14 Son las estrellas que tiene este equipo de Costa Ricense Junto con los veteranos Marco Antonio Rojas De gran trayectoria dentro del fútbol Costa Ricense A nivel de selección Y a nivel de este equipo Zapriza junto con Carlos Santana Hoy fungiendo la labor de medio de contención Son los primeros instantes donde la selección de Guatemala Por intermedio de Alan Kenny Bellman toca para Magua Dávila Está saliendo Juan Manuel Dávila para el equipo nacional Entregando para donde está Marvin Ceballos Ceballos ubicándose bien para donde viene buscando la David Gardiner En el medio campo para el equipo de Guatemala Con el número 6 entregando para Bayron Pérez Tratando de desmarcarse Buena jugada de Bayron El intento de disparo Arriba del arco que defiende el guardameta Marco Antonio Rojas El aplauso del público Y la primera jugada ofensiva del equipo nacional de Guatemala Esta es una transmisión especial de Televisiete Su canal Primero en Deporte Llegando hacia todos ustedes En todo el territorio nacional Muchas gracias por la compañía Y sobre todo por la extraordinaria audiencia total Que nos mostraron para el partido del domingo pasado Que transmitimos en exclusiva y en forma extraordinaria Desde el Estadio Nacional de Tegucigalpa El despeje es por parte de Luis Amílcar Castro Que está utilizando la posición de Alfredo Solórzano en este partido Recuperando muy bien el equipo de Guatemala Metiendo fuerte la pierna No pudo llegar Santana Así lo hace Alexis Camacho Recuperando, saliendo bien Enrique Díaz A toda velocidad del equipo de Zapriza Por el sector izquierdo del terreno de juego Lo dejaron atrás para donde estaba Solano Otra vez la jugada por parte de Solano Bien llevada El balón se quedó Pichinini Y gol Del Zapriza Extraordinaria jugada por el sector izquierdo Del terreno de juego por parte de Solano Se quedó Pichinini El error de la defensa Y el balón hacia el fondo del arco Enviado por Evaristo Coronado Zapriza de Costa Rica Uno Guatemala Cero Escaso dos minutos de este primer tiempo El equipo costarricense Se va arriba en el marcador Una buena proyección de Díaz Hizo la pantalla perfecta Para que Solano desbordara Su centro atrás No pudo ser contenido por Pichinini Y el oportuno Y siempre expectante Evaristo Coronado Con el número 11 Tocó con pierna derecha Para lograr A los dos minutos La primera notación Para el equipo de Zapriza Zapriza uno Selección de Guatemala Cero Y no perdone Evaristo Coronado En el área Es un jugador gol Y ahí están los errores Que ha cometido hasta el momento La saga del equipo nacional Salió mal también Ricardo Pichinini En la jugada Y así se quedó la oportunidad Para que Evaristo Coronado Llegara con toda la tranquilidad Del caso Enviar el balón Hacia el fondo del arco Va a ser interesante Sobre todo Observar la reacción Que tenga el equipo nacional Ahora que se encuentra En desventaja Metió la pierna fuerte Santana Recupera el equipo de Costa Rica Bien plantado En el terreno de juego Hasta este momento Dejan atrás Para donde fue A recoger balones Este que era Alexander Guimaraes Entrega para Enrique Díaz Que sorprende muy bien Proyectándose por el Sector izquierdo Del terreno de juego Alan Kenny Bellman Recuperando el esférico Para el equipo nacional De Guatemala Juan José Pérez Monge Abriendo para donde está Edgar Salguero Edgar Salguero Con el número 4 Para el equipo nacional De Guatemala La hace larga Para que la busque Raúl el flaco Chacón El flaco la está ganando Está enfrentando Dos rivales Hacia atrás Para donde está Luis Amilcar Castro Que se equivoca Y recupera El equipo de Costa Rica Avanzando El equipo de Costa Rica Por parte de Hidalgo Recuperaba Marvin Ceballos El disparo Sin consecuencia Alguna para que el guardameta Marco Antonio Rojas Se quede con el esférico Rojas dejando Para donde está Enrique Díaz Un gran jugador Indudablemente Para el equipo De Costa Rica Enrique Díaz Entregando ahí Para donde la buscaba Santana Recupera Había toda velocidad Buena jugada Para que pueda ganar El fondo Bayron Pérez Está frenando Ya enfrentando Directamente a este jugador A este jugador Que es Enrique Díaz Lo trajo Bayron Pérez Bien entregando Para Claverí La silla Para la posición Adelantada De Juan Manuel Dávila Tiro libre Que favorece El equipo Zapriza de Costa Rica Zapriza 1 La selección nacional De Guatemala A cero Cuando estamos arribando A los 5 minutos Del primer tiempo Del partido Este es Televisiete Su canal Primero en Deportes Si José Vamos a describir Un poquito Como está parado Zapriza En el campo de juego Está con Rojas Salazar con el 4 Lateral derecho Camacho Guimaraes Con el número 9 Está jugando De último hombres Y Díaz Lateral izquierdo Santana como contención Con línea media Con Hidalgo Villalobos Solano Tiraba un poquito atrás Y como punta de lanza Ababio El Brasilero Y Evaristo Coronado Autor del gol Saliendo Edgar Salguero Para el equipo de Guatemala Entregando el balón Para donde está Marvin Ceballos De 8 a 8 Fue la falta Por parte de Carlos Santana Alan Kenny Bellman Recuperando el esférico Lo peleaba Ceballos Nuevamente Pierde el equipo guatemalteco En la media Recupera Gardiner Llegó bien Evaristo Coronado Sin embargo Se la da Castro El disparo arriba Del arco Que defiende El guardameta Marco Antonio Rojas Tratando de buscar Desde todos ángulos El disparo El equipo nacional Para buscar La fórmula De sorprender Al equipo costarricense No lo olvide Usted tiene una cita Con su selección nacional El próximo domingo 31 Ante la selección nacional De Honduras Para tratar de ratificar Esa victoria Extraordinaria Que usted vio en exclusiva En una transmisión gigantesca Desde Tegucigal Para Raúl Chacón Puede buscar el disparo El balón para Claverí Bien el guardameta Marco Antonio Rojas Se queda en segunda jugada Con el esférico Y el público Se emociona En el estadio nacional Mateo Flores Y se emociona Después de una gran jugada La experiencia de Rojas Le tapó perfectamente El ángulo a Claverí Que remató de derecha Y se salvó El equipo de Costa Rica De este empate El equipo nacional Que después de estar en desventaja A los dos minutos Trata por todos los medios Mediante rotación Y tocos cortos De llegar A este empate Que ya A los seis minutos El equipo nacional Está tocado En su amor propio Y trata de buscarlo Con toda intensidad Yo creo Pepe Que sea interesante Sobre todo Haber recibido un gol Tan tempranero Como lo recibió Guatemala En Honduras Porque eso podrá observar Sobre todo La capacidad de reacción Que tenga la selección nacional Ante un equipo Que está muy bien plantado En el terreno de juego Como lo es Esta representación Del Zapriza Ricardo Piccinini Tuvo que esforzarse A fondo Para tratar de evitar El tiro de esquina Salió de manos Rápidamente Para donde viene Juan Manuel Dávila A toda velocidad Para el equipo de Guatemala Juan Manuel Dávila Viniendo hacia el centro Para donde está Juan José Pérez Monge Juanito entregando El balón otra vez Para Allen Cali Kenny Bellman Bellman se está frenando En la tómbola central Otra vez retornando El balón Para donde está David Gardiner El equipo de Guatemala Al ataje Tratando de movilizarse Por todos los sectores Del terreno de juego Buen cambio de Gardiner Para donde está Edgar Salguero Tratando de ganar El esférico La hizo bien En el enganche Hacia adentro Está recuperando La está perdiendo Bien la saga Del equipo de Zapriza Sin ningún problema Ricardo Salazar Para entregar a su guardameta Marco Antonio Rojas Y ese gol Le dio la tranquilidad A Zapriza Que trata de buscar En el fútbol De Santana Y las apariciones De Villalobos Ese toque Que el equipo escotarricense Siempre fue Trascendental En el medio centroamericano No olvidemos Que Zapriza Fue una escuela Realmente de fútbol Al nivel centroamericano Sobre todo Por la década del 74 Y está tratando En este encuentro De reverdecer Aquellas grandes actuaciones Por el momento Parándose bien atrás El equipo escotarricense Tapando los posibles Claros Y las rotaciones Sobre todo De Bayron Pérez Que está ejerciendo El equipo nacional Por lo demás Creo que el partido Hasta el momento Es agradable Algunas deficiencias Defensivas Del equipo nacional Sobre todo Por aquellos muchachos Que han tenido Poca participación En los encuentros De fútbol Me refiero A Juan Pérez Monge Que me imagino yo Que el estado nervioso Quizás Por tratar De hacer las cosas bien En estos primeros minutos Lo encuentre En algo incierto Pero por lo demás El equipo nacional Está buscando el empate Y el equipo costarricense Defendiéndose con bastante orden Indudablemente que sí José Emilio Está saliendo otra vez El equipo de Costa Rica Muy bien Carlos Santana En el medio campo Cambia para el sector derecho Para donde recoge Ricardo Salazar Con el número 4 Es el equipo morado El que está atacando Y está derrotando A la selección nacional Falta Edgar Salguero Sobre Baristo Coronado Arrito dice que sigan Guimaraes estaba frenando En el terreno de juego Recupera otra vez Guatemala Por parte de Raúl El Flaco Chacón El cambio viene largo Para que lo vaya a correr A grande zancar Luis Amilcar Castro Estaba llegando Pero demasiado tarde El balón por un costado Saque lateral Que favorece al equipo De esa prisa Recuerde que todos los días A las 10 y media de la noche Usted tiene una cita Con rumbo a Corea A través de Televisieto Y su canal Primero en Deportes Este es Alexander Guimaraes Brasileño Nacionalizado Costarricense Con el número 9 Para el equipo morado Enrique Díaz Saliendo rápidamente A grandes zancadas Es el factor de desequilibrio Hasta el momento En el medio campo Para el equipo de esa prisa Va a recuperar Raúl Chacón Pero con falta Sobre el jugador Costarricense Tiro libre Que favorece al equipo De esa prisa Enrique Díaz Nuevamente con el balón Levantando el centro Bastante largo Y prolongado Con problemas Está Edgar Salguero Tratando de recuperar El mismo Lo deja morir Por un costado Y el saque lateral Que favorece A la selección Nacional de Guatemala Entregó para Luis Amilcar Castro La anticipación es buena Por parte de Ricardo Salazar Que puede levantar el centro Está haciendo la jugada individual Se metió al cuerpo a cuerpo Con Salguero Lo ganó el equipo guatemalteco Gardiner Con toda la velocidad del caso Se equivoca nuevamente Luis Amilcar Castro Y recupera el equipo De esa prisa Hicieron muy bien Hicieron muy bien Allá para donde está Belbate Ababio El otro brasileño La cambia La está buscando Solano Demasiado largo Aparentemente La está recuperando Evitó que saliera El esférico Enrique Díaz Otra vez Con el balón Sobre el arco Del equipo nacional De Guatemala Se pierde por lo profundo Y saque de puerta Que favorece Al equipo nacional El buen jugador Guatemalteco Amilcar Castro Todavía no entró En el funcionamiento Colectivo De la selección nacional Bastante fríos En estos primeros minutos Es lógico Porque definitivamente Estos minutos Son de tanteo Lamentablemente Para el equipo nacional Al caso de dos minutos El equipo de esa prisa Logra la apertura En el tanteador Y esto hace Que se dupliquen Los esfuerzos Para llegar al empate De todos modos Considero que El partido Es bueno Es bueno Si se puede tomar Desde el punto de vista De entrenamiento Porque es considero José No sé si estaría equivocado Que en una de esas Por ahí Honduras Le viene a ofrecer El mismo esquema La misma táctica Que hasta el momento Está ejerciendo El equipo de esa prisa Y esto es bueno Porque se pueden Enseñar algunas jugadas Los toques Los cambios de ritmo Pueden ser muy importantes De aquí a siete días Indudablemente que sí José Emilio Está saliendo otra vez El equipo nacional De Guatemala Sobre todo Tomando en cuenta El desequilibrio Que causa Enrique Díaz Un jugador Que se proyecta mucho Por parte del equipo Sapricista Hacia adelante Y un jugador De gran estatura Como lo es Evaristo Coronado No tiene ninguna estatura Que envidiarle A los morenos Los grandotes Del equipo hondureño Raúl Chacón Está jugando Hacia atrás Con David Gardiner Otra vez Devolviendo Para donde está Raúl Chacón La jugada Es excelente Marvin Ceballos Atención La recupera otra vez Marvin El guardameta Que se queda Con el esférico Y se pierde La gran oportunidad Para el equipo Nacional de Guatemala Y apareció el flaco En todo su esplendor Excelente La maniobra El toque justo Para Ceballos Y nuevamente Marco Antonio Rojas Que salva a su equipo Del empate guatemalteco Ya van dos apariciones Del equipo nacional Y Rojas salvó En ambas ocasiones Aquí Bien Belman Cortando Ese centro De Coronado Que trataba de inquietar La valla nacional Le están ganando bastante La espalda Edgar Salguero Por el sector izquierdo De la saga Del equipo guatemalteco Evaristo Coronado Metiendo en problemas Al arco Que en esta oportunidad Defiende Ricardo Antonio Pichinini Tiro de esquina Que va a cobrar El equipo de Zapriza Por intermedio Del cadáver Villalobos El número 10 Un gran jugador Veterano de mil batallas Para el equipo de Zapriza Recorta bien Marvin Ceballos Le viene buscando A toda velocidad Walter Enrique Claverí La bujía El motor Del equipo guatemalteco Al que Claverí Se está frenando Tratando de ubicar A Bayron Pérez Ahora si lo encuentra Tiene a Marvin Ceballos Prefiere la jugada individual Lo fueron a levantar Fue Carlos Santana Y tiro libre Que favorece Al equipo nacional De Guatemala Tiro libre Que favorece Al equipo azul y blanco Del Guatemala Que está tratando De buscar el empate Del partido Pierde 0-1 Ante el equipo de Zapriza Este es Televisiete Su canal Primero en deportes Transmitiendo para todos ustedes Este choque Desde el Estadio Nacional Mateo Flores Pérez Monge Entregando para donde está David Gardiner Gardiner la hace larga Para donde encuentra Rápidamente la ubicación De Juan Manuel Dávila Dávila está dejando Ya para donde está Luis Amilcar Castro Con perfil cambiado Levanta bien Para donde viene buscando Marco Antonio Rojas Pero con toda la seguridad Que dan los años Sin experiencia Marco Antonio Rojas El arquero de Costa Rica Se quedó con el esférico Ya recuperó Guatemala Perfecta pared Puede levantar el centro Edgar Salguero No encuentra el acompañamiento necesario Demasiado largo La frena Muy bien Bayron Pérez Sin embargo No pudo dominar En la segunda jugada Y recupera el equipo de Costa Rica Falta de David Gardiner Sobre Carlos Santana Así que Es la oportunidad Para un tiro libre Que ya cobró Allá Rafael Solano Con el número 7 Para el equipo morado Abrieron por el sector izquierdo Del terreno de juego Dejando atrás Para donde está Carlos Santana Con el número 8 Esta deja atrás Para donde está Ricardo Salazar Con el número 4 Lateral derecho Del equipo de Zapriza En el medio campo Jugando bien El equipo de Costa Rica Bien la devolución De la pared Recupera otra vez El equipo costarricense Por el cadáver Villalobos Enrique Díaz Con el esférico Levantando el mismo Lo busca Coronado Piccinini Tiene que emplearse a fondo Para quedarse con el balón Que buscaba Evaristo Coronado Nuevamente Para tratar de buscar peligro En el arco Que defiende El equipo nacional De Guatemala Qué pelotazo Meteo Díaz Perfecta A la diagonal de Coronado Pero Piccinini Atento controla Quiero hacer notar Que en estos primeros 15 minutos La buena actuación De Walter Antonio Claveri 1 a 0 Gana Zapriza Bayron Pérez Que desborda Levanten buenos Sin embargo Recupera por allá Carlos Santana Enviando el balón Hacia el tiro de esquina Tiro de esquina Que favorece El equipo de Guatemala Que está teniendo Que emplearse a fondo Para tratar De buscar la igualdad El público Está respondiendo Con aplausos En el estadio nacional Mateo Flores Van en el tiro de esquina Sobre el sector derecho Del terreno de juego Que va a cobrar Luis Amílcar Castro Está levantando el esférico Demasiado cerrado Se lo regaló Al guardameta Rojas Recupera Bayron Pérez Bayron Pérez Tratando de hacer La maniobra individual Se metió en problemas Con dos jugadores costarricenses Recupera Lankeni Bellman Hacia hacia atrás Muy bien Para donde está otra vez Bayron Pérez Que puede enfrentar A la saga Del equipo costarricense La dejó Para donde está Raúl Chacón Excelente jugada El flaco El disparo Y otra vez Cerca El equipo De Guatemala Estupendo el flaco Cuando saca De la galera Ese genio El túnel El remate Media distancia Excelente El labor De Chacón De Clavería Hasta estos momentos Y en algunos pasajes El acompañamiento oportuno De Bayron Pérez Guatemala se va al abordaje Trata de apretar Un poquito más arriba Pero los contraataques Del equipo de Zapriza Sobre todo Cuando aparece en el área Evaristo Coronado También es sinónimo de gol Indudablemente que sí Y estamos llegando A los 15 minutos De la primera parte Del encuentro El equipo de Zapriza Derrota 1 por 0 A la representación Nacional de Guatemala Recuperó bien El flaco Chacón La pared Atención Hay peligro de gol Enfrente El flaco Chacón Y el balón Se perdió Desafortunadamente Para el equipo de Guatemala Cuando prácticamente El guardameta roja Se había quedado No le pudo pegar bien El flaco Y la gran jugada Del equipo guatemalteco Se queda En una muy buena intención Pero sobre todo La muestra De que se encuentran Los espacios suficientes Para tratar de sorprender Al guardameta rival Los espacios Con sí Sobre todo Las maniobras En espacios cortos Lamentablemente El disparo final de Chacón Salió desviado Por lo importante Que se está llegando Yo creo que A medida que el equipo Vaya retomando la confianza Y salir del estupor De esa primera notación Y la única Hasta el momento Tan tempranera El equipo nacional Va a lograr su nivel Y creo que va a tratar De remontar el resultado Otra vez saliendo David Gardiner Para el equipo de Guatemala Tiene que meter fuerte La pierna Entre dos hombres La gana Marvin Ceballos La recupera otra vez A toda velocidad Bayron Pérez Posición adelantada Dice el juez Del sector popular Tiro libre Que favorece Al equipo nacional No Esto no es nacional Al equipo de Zapriza De Costa Rica Toda una institución A nivel centroamericano El equipo de Zapriza Que viene esta noche A hacer el fogueo Para el equipo guatemalteco Está derrotando El 1 por 0 Se acompaña también Don Valentín Más a Castellanos Con nosotros A ver cuando Cuando cobramos La apuesta Valentín El guardameta Rojas Entregando de manos Para el sector izquierdo Allá donde está Bien ubicado Este jugador Que es Hidalgo Hidalgo viene Hidalgo Para retornar El esférico A donde está Marco Antonio Rojas Otro hombre De mil batallas Con el fútbol Costarricense Antonio Rojas Va a buscar El despeje Largo La gana bien El equipo de Zapriza Recupera otra vez Marvin Ceballos Tratando de pelearla David Gardiner A toda velocidad Entregó para Luis Amilcar Castro Cambia bien de perfil Para donde lo encuentra Bien ubicado A Walter Enrique Claverico El número 10 La proyección Es de Edgar Salguero Con el número 4 Atención Que hay peligro de gol Sobre el arco Del equipo de Zapriza Otra vez Hacia atrás La tiene que hacer Salguero Ubicándose bien Para donde está Bayron Pérez Ganando el fondo Levanta Demasiado perdido Por lo profundo Y es un saque de puerta Que favorece El equipo de Zapriza José Dice cuenta De la forma Con que el equipo De Zapriza Se escalona en defensiva Por el momento Aparece Díaz Como lateral izquierdo Que en la mayoría De estos minutos iniciales Lo ha hecho Pero por el momento También aparece de central Y se suma al ataque Guimaraes El número 9 Este número 9 De buen físico Pero a la selección Nacional No le queda otra alternativa Que jugarse la individual Porque del medio campo Hacia atrás El equipo de Zapriza Está muy bien parado Muy bien escalonado Salen perfectamente A conjurar Los avances Del equipo nacional Y entonces claro La selección nacional Está obligada A hacerla individual Por el momento Las hacen bien Y ya en 3 oportunidades Estuvo cerca El empate Creo que la selección De Guatemala A medida que vayan Pasando estos minutos Reitero Tiene que ir tranquilizándose Y en la medida Que vayan contando Su fútbol Pienso que puede llegar Al empate La principal muestra Hacieron larga Haciendo larga Haciendo larga Por el sector izquierdo Del terreno de juego El balón abandonó El terreno del mismo Dice en árbitro principal El señor Carlos Mendizábal Saque lateral Que favorece al equipo De Guatemala Que va a cobrar Juan Manuel Dávila Juan Manuel Dávila Por el sector derecho Del terreno de juego Tiene la oportunidad De ubicar a Marvin Ceballos Prefiere hacerla larga Sin embargo Dice el árbitro Que tiene que ir Mucho más atrás Juan Manuel Para tratar de realizar El servicio Y se repite el mismo Ahí está David Gardiner Está marcando bien El equipo de Costa Rica Sobre todo Está siendo un muy buen Examinador Hasta el momento Para la selección nacional Juan Manuel Dávila Tiene que venir hacia atrás Se metió en problemas Con Enrique Díaz Recupera otra vez El equipo de Guatemala Una carga Sobre Juan Manuel Dávila Y es un tiro libre Que favorece Al equipo nacional Recuerde todos los días A las diez y media De la noche Rumbo a Corea Por Televisiete Su canal Primero en deportes Edgar Salguero Con el número cuatro Saliendo para donde está Walter Enrique Claveri La bujía del equipo nacional Deja para Marvin Ceballos No funcionó La devolución de la pared Recupera Marvin Entrega para donde está Bayron Pérez Se encontró bien A Walter Enrique Claveri Atención Hay peligro de gol Otra vez Para el equipo de Guatemala Bayron Pérez Y extraordinaria La tajada Por parte de Rojas El balón Hacia el tiro de esquina Que favorece Al equipo nacional De Guatemala Excelente la jugada Invitaron a todo El equipo de Zapriza A embotellarse Claveri Perfectamente Que se fue Como puntor izquierdo Vio la producción De Bayron Pérez Y el cabezazo De este último Marco Antonio Rojas Con la mano derecha En forma magistral Salva nuevamente A su equipo Guatemala Más cerca del empate Que el equipo de Zapriza De Zapriza Del segundo gol El tiro de esquina Por parte de Bayron Pérez Tiene que reventar Apuradamente La saga Del equipo de Costa Rica Tratando de recuperar El equipo guatemalteco Allá lo están haciendo Con Rafael Solano Que tiene el número 7 Y fue el productor De la jugada Con la que Evaristo Coronado Envió el balón Hacia el fondo del arco Otra vez Enrique Díaz A toda velocidad Recuperó Claveri Guatemala Al abordaje Lo hacen bien Sin embargo Se equivocó Juan Manuel Dávila Y viene otra vez Costa Rica Al contraataque Este es el número 10 El cadáver Villalobos Muy buena jugada Se tuvo que colgar Evaristo Coronado Edgar Rolando Salguero Para evitar Que se le fuera Una gran jugada Del equipo costarricense Así que tiro libre Que favorece Al equipo costarricense Tiro libre Con peligro de gol Sobre el arco Que defiende El guardameta Ricardo Antonio Piccinini Estamos en el minuto 22 De la primera parte Del choque Zaprisa de Costa Rica Uno Guatemala cero Es el marcador De Televisiete Su canal Primero en deportes Hay tres hombres Detrás del esférico Atención Porque podría ser Evaristo Coronado También Enrique Díaz Y está Carlos Santana Detrás del balón Aunque podrían intentar El laboratorio Cuatro o cinco elementos Del equipo De Zaprisa Detrás del esférico Está colocando la barrera Para el equipo guatemalteco La está ubicando El señor Carlos Mendizábal A ver toque Aparentemente De Santana Para donde está la ubicación De Evaristo Coronado Pero también está Ahí Díaz Atención La hicieron larga Muy bien El laboratorio Para el equipo Costarricense Piccinini Que todavía logró Ponerle el balón Hacia el tiro de esquina Una gran jugada Por parte del equipo Morado Y claro Porque todos pensamos Como lo pensamos nosotros Que podía ser Díaz Y Díaz Inteligentemente La tocó para Solano Número siete Que con ese zurdazo Piccinini Magistral jugada Y también el travesaño Ayudó para que Zaprisa No se fuera Al dos a cero Excelente jugada Bien Piccinini Y el travesaño salvó Al equipo nacional Del dos a cero Otra vez El equipo de Zaprisa Que está al abordaje Es muy peligroso El equipo morado Cuando llega hacia el arco Que defiende Piccinini Y está saliendo Piccinini De manos en corto Para donde está Juan Manuel Dávila Entregó para este Que es Alan Kenny Bellman Marvin Ceballos Atacando ahora Para el equipo guatemalteco La dejaron hacia atrás Para donde está Juan José Pérez Monge Juanito puede buscar El acompañamiento Ahí de David Gardiner En la tómbola central Del terreno de juego La deja para donde está Raúl Chacón Excelente El flaco en la devolución Marvin Ceballos Se frena Tiene que venir hacia atrás Otra vez con David Gardiner Deja que sea Claveril Que arme Cambian muy bien Para donde está Luis Amilcar Castro Pero en posición adelantada Y tiro libre Que favorece al equipo Zaprisa de Costa Rica Y los espacios Le favorecen al equipo De Costa Rica Porque lamentablemente Decimos Que el equipo nacional Va abajo en el marcador Tiene que apretar Tiene que irse adelante Y sobre todo En estas circunstancias Se quedan los claros El equipo de Zaprisa Evidencia una buena velocidad Sobre todo El número 11 Coronado Y el número 7 Solano Que también demostró Que es un buen rematador Lo demostró en el tiro libre Que Pichirini salvó Junto con el travesaño Pero hasta el momento El ritmo del encuentro Lo está ejerciendo El equipo de Guatemala Como también El mayor esfuerzo Zaprisa con ese 1 a 0 Trata a través de este Número 8 Santana La manija del equipo De Costa Rica De adormecer el balón Y cuando tiene los espacios Contraatacar Y hasta ahora Lo ha hecho muy bien Sobre todas las cosas El partido Muy agradable Alexander Guimarães Entregando bien Para el equipo de Costa Rica Sin embargo Recupera Marvin Ceballos Hay una nueva falta Levantando otra vez El esférico Para que ven en ese sentido El equipo nacional de Guatemala Siempre, siempre Al abordaje Deja atrás Luis Amir Carcastro Entregando otra vez Recupera con problemas La saga del equipo de Costa Rica Se metieron ahí En el enganche Hay una falta Por parte de Walter Clavería Así que tiro libre Que favorece siempre Al equipo de Guatemala Tiro libre Que favorece Al equipo De Zaprisa De Costa Rica Lo va a realizar Allá Ricardo Salazar Con el número 4 Dejando su guardameta Que es Marco Antonio Rojas De guardameta Marco Antonio Rojas Puede salir jugando En corto Lo hace efectivamente Allá para donde está Hidalgo Dejaron para Solano Otra vez Movilizándose mucho El equipo de Zaprisa De buena forma Hasta el momento Jugando el equipo de Zaprisa Que es un buen sparring Buen sparring Para la selección nacional Se va a cobrar tiro libre Que favorece siempre Al conjunto morado Dejaron hacia atrás Hacia el medio campo Están tratando de ubicarse Acá para donde está Ricardo Salazar Con el número 4 Ricardo Salazar Dejó allá Donde está la ubicación De Guimaraes Que cambia bien Hacia el centro Del terreno de juego Está jugando muy bien El equipo de Costa Rica Hasta el momento Metiendo en problemas A la selección nacional Abren para donde está Carlos Santana Otro veterano De mil batallas Para el fútbol costarricense La busca Evaristo Coronado La peina Sin problemas Para que sea Ricardo Antonio Pichinini El que recupere el esférico Y salga jugando Rápidamente Para donde está Juan Manuel Dávila Al ataque El equipo de Guatemala Ya están jugando Allá con Alan Kenny Bellman Kenny Bellman Dejando atrás Para donde está Walter Enrique Claverí Recupera otra vez Para Bellman Bellman puede jugar Otra vez con Claverí Para él Va al servicio Se metió en problemas Claverí Tiene que recuperar Pérez Monge Desde atrás David Gardiner Jugando y abriendo Para donde está Edgar Salguero Con el número 4 Edgar Rolando Salguero Maniobrando bien En la individual Se equivoca Walter Claverí Recupera el equipo De Costa Rica A toda velocidad Alexander Guimaraes Bueno el cierre Por parte de Juan José Pérez Monge El balón A las manos Del guardameta Ricardo Antonio Pichinini Y eso es lo que decíamos José Que en espacios largos El equipo costarricense Es peligroso Vimos en esta jugada Que Claverí intentó Una pared Un toque hacia atrás La adivinó Villalobos El toque exacto Y la devolución perfecta Y también perfecto Fue el cierre De Juanito Pérez Monge Que habilitó A Ricardo Antonio Pichinini Tenemos un jugador nacional Que está tirado En la grama Que es Raúl Chacón Ojalá que la lesión No sea de consideración Porque este encuentro Es un encuentro amistoso Y sobre todo La selección nacional Tiene que tener los elementos En óptimas condiciones Para dentro de una semana Cuando debamos de enfrentar A Honduras Pero por sobre todas las cosas El encuentro hasta ahora Es limpio El equipo costarricense Vino a jugar al fútbol Sin especular Con un planteamiento inteligente Tratando de explotar El campo largo Que le deja La defensa guatemalteca Que indudablemente Tiene que irse En procura del empate Y esos son los claros propicios Que el equipo costarricense Está tratando de explotar Pero reitero El encuentro bonito La afición hasta el momento En buen número Asistió a este partido Al estadio nacional Mateo Flores Y creo Que al margen de la derrota Momentánea Que está sufriendo La selección nacional Está observando Un partido agradable Donde cada uno Tiene lo suyo Por el lado nacional Hasta el momento Me gustó el rendimiento De Walter Claverín De Raúl Chacón En las apariciones talentosas Que ha tenido Y por el equipo costarricense La maneja de Santana La inteligencia El diálogo Y el oportunismo Del número 11 Evaristo Coronado Va a ingresar Roberto Montepeque Al terreno de juego Para el equipo de Guatemala De un momento a otro Roberto Montepeque Con el número 16 Tendrá que realizar variantes Julio César El Pocho Cortés Para tratar de igualar El partido Está Roberto Montepeque Está calentando Ahí cerca Para esperar Únicamente La decisión Del director técnico Cuando estamos llegando A los 29 minutos Con 35 segundos En la primera parte Del choque Zaprisa 1 Guatemala 0 Es el marcador De Televisiete Su canal Primero en deportes Metiendo bastante fuerte La pierna Al equipo de Guatemala En estos instantes El árbitro no dice nada Deja seguir la jugada Enrique Díaz Que recupera Tienen que venir hacia atrás Otra vez Enrique Díaz Y al final de cuentas Es Alexis Camacho El que envía el balón Para que lo corte Alan Kenny Belman Recupera Guatemala No pueden llegar Se está desarticulando El equipo Santana Metiéndome en la pierna Jugándola rápidamente Hubo falta Por parte de David Gardiner Sobre Santana Tiro libre Que favorece Al equipo nacional De Guatemala Cuando el partido Se está poniendo Caliente, caliente En el terreno de juego Están abundando Las fricciones Entre jugadores De Costa Rica Y jugadores Del equipo de Guatemala Estamos en 30 minutos De esta primera parte Del choque Zaprisa 1 Guatemala 0 Es el marcador De Televisiete Su canal Primero en deportes Daniel Despeje Por parte de la saga Del equipo costarricense Se lo busca Enrique Díaz Bien, llegó Belman A fajarse allá Con el grandotote Díaz Estaba maniobrando Bien Y gol Del Zaprisa Error nuevamente De la saga Del equipo de Guatemala La dejaron Para que Solano La enviara Hacia el centro Del terreno de juego En el interior Del área Sin ningún problema Otra vez Evaristo Coronado Para enviar el balón Hacia el fondo Del arco Zaprisa 2 Guatemala 0 Y cuando decíamos Que estaba más cerca El equipo nacional Del empate Que Zaprisa del segundo No sorprende El equipo costarricense Con esa anotación Otra vez Del oportuno Evaristo Coronado Un remate de Díaz Luego de Solano Díaz que pelea Ese balón Con Belman En el área El balón Que quedan los pies De Solano Su remate Para mí Buscaba el arco Se encontró Con el oportunismo De Coronado Para tocar el balón De una posición Muy difícil Y derrotar Otra vez a Pichinini Con la segunda anotación Llegamos transcurridos 30 minutos Zaprisa de Costa Rica 2 La selección De Guatemala 0 Y como el tango Cuesta arriba La situación Para el equipo De Guatemala Dos goles Atención Ahí estaba La jugada Que estaba tratando De buscar Raúl El Flaco Chacón Hay problemas Ahí entre los jugadores Del equipo de Guatemala Y los del Zaprisa Estaba legando Sobre todo Raúl El Flaco Chacón Que le metieron Demasiado fuerte La pierna Ahí en esa jugada Se perdió La muy buena oportunidad Que tenía el equipo Nacional Así que el señor Carlos Mendizábal Tendrá que tomar cartas En el asunto Porque el partido Se está poniendo Muy pero muy caliente Zaprisa 2 Guatemala 0 Es el marcador De Televisite Su canal Primero en Deportes Cuando estamos En 32 minutos De la primera parte Del choque El nerviosismo De la selección Nacional Está haciendo De que se produzcan Estas situaciones Yo pienso Que más que nada Los muchachos Nacionales Deberían De tranquilizarse De tratar De buscar Su fútbol Porque un 2 a 0 Si bien es cierto Que es un encuentro Amistoso Todavía queda mucho tiempo Para poder remontar Este resultado Creo que la tranquilidad En este instante Es la mejor arma Que puede ejercer El equipo nacional Que tiene elementos Suficientes Como para poder Remontar Este resultado Zaprisa Claro Encontró Dos oportunismos En los pies De Coronado Está arriba Dos a 0 Y Marco Antonio Rojas En las opciones Ofensivas Que estuvo El equipo nacional Salvó A su escuadra De tres tantos Prácticamente seguro Cuando la afición Y nosotros también Les clavamos El gol Pero por lo demás El partido bonito En estos últimos minutos Creo que las fricciones También abundaron Pero más que nada Pienso yo Que son por acciones De juegos Y sobre todo Por el nerviosismo De estos muchachos Nacionales Que tratan Por todos los medios De agradar a la afición Enrique Díaz Nuevamente con el balón Para el equipo De Zaprisa Entregando hacia atrás Para donde estaba Carlos Santana El balón otra vez La devolución Para Enrique Díaz Con el número 15 Atención Enrique Díaz Puede levantar el servicio Lo recupera El equipo de Guatemala Lo está buscando Edgar Salguero Con problemas ahí Con Evaristo Coronado En la marca Bayron Pérez Que no puede llegar Hay una falta De la saga Del equipo morado Que favorece Al equipo de Guatemala Está corriendo El equipo nacional Y apurando Sobre todo el partido Para tratar Por lo menos De descontar En esta primera parte Del choque Ahí va hacia atrás Marvin Ceballos Dejando para donde está Juan Manuel Dávila Alan Bellman Levantando el servicio Lo va a buscar Bayron Pérez Atención Le quedó Y sin embargo Llegó el guardameta Marco Antonio Rojas Una vez más Para quedarse Con el esférico Y salir jugando Tranquilamente Para el equipo De Costa Rica La dejaron Para donde estaba Ababio El brasileño Para el equipo De Zapriza Carlos Santana Mete la pierna fuerte Recupera Enrique Díaz Para el equipo Morado Enrique Díaz Para el equipo De Costa Rica Dejando para donde está Rafael Solano Con el número 7 Solano Tiene que venir Hacia atrás Ubicándose rápidamente Otra vez El equipo De Costa Rica Dejando Muy bueno El cambio Para donde está Ricardo Salazar Por el sector derecho Del terreno de juego Ahí está ubicándose Bien La mató de pecho Ahí Enrique Díaz Bien La devolución En la pared Sin embargo Se anticipó Alan Bellman Demasiado largo El servicio Que no puede alcanzar Raúl El Flaco Chacón Y es un saque lateral Que favorece Al equipo De Zapriza A cobrar El saque lateral En este momento Para el equipo Zapricista Por parte de Hidalgo Mario Hidalgo Con el número 18 A poner en movimiento El balón Enrique Díaz Que corre toda la cancha Recupera Walter Claveri Viene hacia atrás Alan Kenny Bellman Con el esférico Tiene todo el territorio Suficiente Para poder salir jugando Sin embargo Habían marcado una falta En contra de Enrique Díaz Así que es un tiro libre Que favorece Al equipo De Zapriza El saque lateral Al final de cuentas El que concedió El árbitro principal Del partido El señor Carlos Mendizaba La hacen larga Otra vez Pichinini Con problemas El balón Hacia el tiro de esquina Con peligro Cuando estaba buscando La otra vez Evaristo Coronado Estamos en 35 minutos De la primera parte Del encuentro Tiro de esquina Con peligro de gol Sobre el arco Del equipo de Guatemala Que pierde 0 por 2 Ante la representación Del Zapriza Dos goles De Evaristo Coronado Han sido suficientes Hasta el momento Para tener En problemas Al equipo nacional Ahí viene el tiro de esquina Lo hacen por abajo Lo busca muy bien Solano Y gol Y gol Del Zapriza Rafael Solano Con el número 7 Para enviar el balón Hacia el fondo Del arco Minuto 36 Zapriza Zapriza 3 Guatemala 0 Buena ejecución Minuto 36 Le dan a Zapriza Un cómodo 3 por 0 Indudablemente que sí 3 por 0 Que nadie se esperaba En favor del equipo De Costa Rica Marvin Ceballos Con el número 8 David Gardiner Jugando para el equipo De Guatemala Ahí está otra vez El Zapriza Movilizándose muy bien En todos los sectores Del terreno de juego Carlos Santana Levantando bien Para este Rafael Solano Que no lo ha agarrado Nadie en todo el partido Sin embargo No fue lo suficientemente Veloz para llegarle Al servicio Saque lateral Que favorece Al equipo de Guatemala Observen ustedes Como cubre Todos los espacios El equipo de Zapriza Le cuesta mucho A Guatemala Salir jugando Ante este equipo Costarricense Enrique Díaz Dejándose atrás Para donde está Villalobos Otra vez Enrique Díaz Con el esférico Puede levantar el servicio A tratar de buscarla Por el sector izquierdo Otra vez Solano Enrique Díaz Muy bien La devolución de la pared Recuperando aparentemente El equipo de Guatemala Por parte de Walter Claverista Llegando a la línea de fondo Y la ha hecho por un costado Así que Se equivocó El equipo de Guatemala Saque lateral Que favorece Al equipo de Zapriza Que se va a cobrar Allá por el sector izquierdo Del terreno de juego Tiro de esquina Dice el árbitro El señor Bendizábal Otra vez Con tiro de esquina Con peligro de gol Para el arco Que defiende El guardameta Ricardo Antonio Pichinini Para el globo Fue bastante largo Falla David Gardiner No puede recuperar Lo viene haciendo El equipo de Costa Rica En buena forma Hay falta fuerte Allá sobre este jugador Que es Alexander Guimarães Con el número 9 Tiro libre Que favorece El equipo nacional El equipo nacional De Guatemala Va a realizar Ricardo Salazar Con el número 4 Para el equipo De Zapriza Está haciendo la jugada El laboratorio Sobre todo En el tiro de esquina Fue excelente Para el equipo De Costa Rica Dejan hacia atrás Dejan hacia atrás Para donde está Bien ubicado En su propio sector Defensivo Este jugador Que es Alexander Guimarães Otra vez Alexander Guimarães Jugando muy bien El defensa Del equipo de Costa Rica Haciéndolo a lo largo Se la pide Enrique Díaz Para él va al servicio Este puede abrir con Solano Para él va también El servicio Anunciadas las jugadas Del equipo de Costa Rica Solano puede levantarlo Busca Coronado Atención Pichinini Que sale a tratar De buscar el esférico Cuando viene ubicándolo Por el sector derecho Ricardo Salazar Ricardo que no se complica Y el balón Por un costado Para el saque lateral Que favorece Al equipo morado Tres goles por cero Gana Zapriza La selección de Guatemala Al despeje por parte De Pérez Monge Tiro de esquina Nuevamente Con peligro De gol Sobre el arco Del equipo nacional Estamos en 39 minutos De la primera parte Del encuentro El equipo de Zapriza Gana tres por cero La selección nacional De Guatemala Ahí está Guimaraes Para tratar De realizar el servicio Es el cadáver Villalobos Levantando bien Se quedó Pichinini Atención Y tiene que sacar Juan Manuel Dávila De la propia línea de gol Lo que prácticamente Era la cuarta conquista Del equipo de Costa Rica Muchos errores defensivos De la selección nacional El nerviosismo La falta de acoplamiento Está haciendo De que el equipo guatemalteco Hoy nos esté viendo En su plenitud Lamentablemente Debemos decir esto Porque los que estamos Observando Y claro El 3 a 0 Le da tranquilidad A Zapriza Para poder manejar El partido Un equipo Que ha venido Con pocas responsabilidades A tratar de hacer su fútbol Y lo está consiguiendo Lamentablemente Es el segundo gol Que llegó En los pies De Baristo Coronado Hecho por tierra El esfuerzo Que estaba haciendo La selección nacional Por llegar al empate Es el segundo gol En más Hasta lo que llevamos Transcurrido Que son 40 minutos El equipo de Zapriza Neto dominador Hasta este entonces Otra vez El cadáver Villalobos En el cobro Del tiro de esquina Enrique Díaz Lo estaba esperando Hacia atrás Sin embargo Recupera la saga Del equipo de Guatemala Falta de Valter Enrique Claveril Hace rápidamente El equipo de Zapriza Jugando al medio Para donde está Solano Le fueron a dar Ceballos lo levantó Bayron Pérez Como golondrina Solitaria En el sector ofensivo Está enfrentando Un hombre Del equipo de Costa Rica Recupera el fraco Raúl Chacón Atención Hay peligro de gol Sobre el arco Que defiende El equipo de Zapriza El flaco Todavía saliendo De otro jugador En extraordinaria jugada Para el equipo de Guatemala El flaco Dejando hacia atrás Para donde está Este jugador Que es Marvin Ceballos Tiene que emplearse Afuera del flaco Había falta Aparentemente El árbitro No la sanción Y recupera El equipo Costa Ricense Este es Villalobos Con el número 10 El cadáver Entregando hacia atrás Para donde está Su guardameta Marco Antonio Rojas Estamos justamente En el minuto 41 De la primera parte Del choque Zapriza 3 Guatemala 0 Es el marcador De Televisiete Su canal Primero en deportes Dejando hacia atrás Otra vez El equipo Zapriza Ubicándose allá Para donde está Carlos Santana De verdad Extraordinaria Exhibición Futbolística La del equipo De Zapriza Hasta el momento Ricardo Salazar Con el número 4 Dejando otra vez Para donde se está Movilizando Muy bien Este jugador Que era Belbaste Ababio El brasileño Hay falta Por parte De Pérez Monge Otro tiro libre Con peligro de gol Sobre el arco Que defiende El equipo De Guatemala Recuerde todos los días A las 10 y media De la noche Rumbo a Corea A través de Televisiete Su canal Primero en deportes Ahí va el tiro libre Que se va a cobrar En este momento Por parte del cadáver Villalobos Que tiene el número 10 En su espalda Peligro de gol Siempre Se está moviendo Evaristo Coronado Viene el cabezazo Que no logró conectar De buena forma El jugador Que era Alexander Guimarães Se pierde por lo profundo Del estadio Y saque de puerta Que favorece Al equipo de Guatemala Este equipo Zapriza José En estos últimos minutos Me está haciendo recordar Aquel gran equipo Que tuvo Hace aproximadamente 10 años Definitivamente Es otro Zapriza Este Nos decían De que era un equipo Que había cambiado Totalmente La modalidad De su juego Era un equipo Especulativo Un equipo Que ya estaba hecho La europea Pero hoy vino A demostrar lo contrario Quizá la mano Del técnico uruguayo De Tancura Haya hecho posible Que este equipo De Costa Rica Esté reverdeciendo Aquellas historias Del Príncipe Hernández Del Chico Hernández De Odir Yaque Por nombrar algunos De Hernán Morales En fin Este equipo Zapriza Está dando un buen Espectáculo de fútbol Un gran sparring Para la selección De Guatemala Y que hoy Aquí en este Mateo Flores Está llenando Por lo menos En estos primeros 45 minutos Toda la cancha De buen fútbol Indudablemente Entregando muy bien Abriendo los espacios El equipo de Costa Rica De mala de mala de la cuarta Conquista en el partido El poste y Piccinini Salvaron Ese remate de Solano Que quizás con demasiada Confianza Trató de tocar ese balón Cuando tenía Todo el arco desguarnecido Para anotar Su remate débil Pegó en el poste derecho Y ese rebote Y ese rebote lo consiguió Y ese rebote lo consiguió a Piccinini La busca Walter Claverí Recibe la carga El árbitro dice que no Recupera otra vez El equipo de Costa Rica Otra vez la manija Ahí estaba Solano Tratando de buscar Recupera bien Pérez Monge Reventando el balón Por un costado Cuando estamos en el minuto 45 Exactamente El árbitro estará por finalizar Esta primera parte del choque Está ganando el equipo de Costa Rica A la selección de Guatemala Solano Encontrando excelente El servicio Para donde esté Baristo Coronado La levanta justo otra vez El equipo de Costa Rica Recupera Dávila La dejaron otra vez Para donde la está buscando Este Mario Hidalgo El número 18 Buena jugada individual Recupera Guatemala Toda fuerza Y es un tiro libre Que favorece al equipo nacional Esto cobra Alan Belman Entregando para donde está Juan Manuel Dávila Dejándola para donde la viene Buscando Este jugador Que es Luis Amir Carcastro Cuando esto termina En la primera parte del choque Zapriza 3 Guatemala 0 Es el marcador de Televisiete Su canal Primero Deportes Se inicia la segunda mitad La pelota se está quedando En poder del jugador Bayron Pérez Han ingresado al terreno de juego Por parte del cuadro nacional Alfredo Chucho Solorzano Camilo Antonio Girón Y Roberto Montepeque Los tres elementos Que han ingresado al terreno de juego En este encuentro de esta noche La pelota está quedando En poder del jugador El equipo de Costa Rica Está en la media cancha Recibiendo la pelota El pase es muy bueno Para donde va Llegando rápidamente El jugador Que es Rafael Solano Una vez más entregando En el despeje Responde Kenny Belman Dejando para Marvin Ceballos Marvin Ceballos El pase de profundidad Va buscando la Raúl El flaco Chacón Se queda Chacón Con la pelota Se la manda hacia afuera Al final de cuentas La saga del equipo De Costa Rica Por parte de Manny Hidalgo A marcarse El saque lateral Que favorece A los de Guatemala Viene avanzando El equipo guatemalteco Un pase de profundidad Sin embargo El equipo de Zapriza Jugando muy bien Toca muy bien El balón Se desplaza bien El equipo de Costa Rica Y pues ahí está El marcador Indicando Esa supremacía Que ha tenido En este primer episodio El equipo Zapriza De Costa Rica Saque de banda Que favorece el conjunto Guatemalteco Les informa Televisite Su canal Primero y experiencia En deportes La pelota Se está quedando En poder de Alan Kenny Belman Entregando para David Enrique Gardiner David Enrique Buscando a Marvin Ceballos Viene en la media cancha Marvin Ceballos Trata de escaparse La deja hacia atrás En donde hay buen trecho De terreno Para que salgan jugando De atrás hacia adelante Alan Kenny Belman Con la pelota en su poder El pase para Raúl Chacón La recibe Chacón La marca bien Por parte también Del jugador que es Mario Hidalgo Sin embargo se levante Chacón Dejó para Baygon Pérez Aquí viene el desplazamiento De la selección nacional El cambio para donde estaba Roberto Montepeque No logró machucar bien la pelota Se le escapaba La vuelve a recuperar El jugador que es Montepeque Sigue Montepeque Bien Montepeque Ahora viene el servicio Por elevación Va llegando Chacón La pelota que la manda Hacia afuera Ricardo Salazar Y se marca Tiro de esquina Que favorece Al conjunto Guatemala Atención Hay tiro de esquina Lo va a realizar El jugador Bayron Romeo Pérez Solózano Por el sector izquierdo Ahí viene el tiro de esquina El Chucho El cabezazo Al final de cuentas Por parte del jugador Que era Enrique Díaz Hacia afuera Al final Mario Hidalgo El sacro lateral Que ya cobraron Viene escapando El contraataque Del equipo de Zapriza Y vamos a recibir A Gustavo Adolfo Velásquez Para su comentario La gente está sorprendida Sin ninguna duda Por el buen fútbol Del equipo de Zapriza Honestamente les digo A mí no me sorprende tanto Porque ha sido una línea Futbolística Tradicional De este equipo morado Que ha tenido En cuanto a mentalidad Que es trasladada De generación En generación De futbolistas De hacer O intentar Hacer buen fútbol Dar espectáculo Y lógicamente Ganar Y ahora Tienen una ventaja Que también En ese sentido Si no estaba Pautado por nadie De un 3 a 0 Que busca El equipo nacional Provocar un cambio Pero Hay que recordarles Que el partido Que se tiene que ganar Es el del 31 Eso es muy importante Acá Pues un intento De reacción Pues es importante Pero la base Es ganarle A Honduras El próximo domingo 31 La pelota se queda En poder de Dávila Juan Manuel Hacia atrás Con Alan Kenny Bellman Bellman buscando A David Gardiner Este dejando a su vez Para Bayron Pérez Avanzando Bayron Pérez Ya se interna Terreno contrario Sigue Bayron Pérez Dejó para el Chucho Buena la pared Para donde va recibiendo Ahora Marvin Sebaigos El pase es bueno Del Chucho para Marvin Marvin trata De sacudir la marca de nombre Sigue Marvin Sebaigo La deja para David Enrique Gardiner Cambiando Sin embargo Va quitando El equipo de Zapriza Recupera la pelota Juan José Pérez Monge La deja Para David Gardiner Gardiner entregando Para Roberto Montepeque Que trata de llegarle A esa pelota Llegó a la recepción Ahí está Roberto Montepeque Ahora para el servicio Buscando a Chacón La pierna Que no haya de Chacón La recuperación Del equipo de Zapriza Foul clarísimo Y es tiro libre Que favorece El conjunto morado Del Zapriza Cuando atención Estamos llegando A cuatro minutos De lo que es El primer El segundo tiempo El marcador Está tres por cero Ganando el equipo Zapriza a Guatemala Tiro libre Que favorece El conjunto Zapriza Dejando para Enrique Díaz Aquí viene saliendo Enrique Díaz Con la pelota Sigue Díaz El pase es bueno Montepeque Que va recuperando Para el equipo de Guatemala La buscaba otra vez El equipo guatemalteco Por parte de Juan Manuel Dávila López En el centro de la saga Donde está Juan José Pérez Monge Pérez Monge Que trata de Cumplir los requisitos Para quedar Cimentado En esa posición Luego de El partido Que tendrá de suspensión Víctor Hugo Monzón Hacia afuera El balón Esa que demanda Que favorece El conjunto Del Zapriza Cuando estamos En cinco minutos De lo que es El segundo tiempo El marcador De Televisiete Su canal Primero en deportes Tres por cero Enrique Díaz Va a realizar Este saque lateral Buscando este número siete Que es Rafael Solano La ganó El otro siete El de Guatemala Que era Alfredo Solórzano Dejó para Belman Belman para Chacón Chacón con Bayron Levanta un globo El cabezazo de Díaz Foul Dice el árbitro central Por parte de Raúl Chacón Va a marcarse Un tiro libre Que favorece al conjunto Del Zapriza Les informa Televisiete Gustavo Adolfo Julio César Cortés Decidió tener Un equipo más ofensivo En primer lugar Vio mal En el primer tiempo Le ganaron mucho La espalda Y por ahí apareció Evaristo Coronado Para hacer mucho daño En el caso De Edgar Salguero Y ha colocado ahí A Camilo Girón Que es un comodín Para cualquier puesto De la defensa Pero en el medio Con Alfredo Solórzano Su versatilidad Su movimiento De rotación Y también En el caso De Roberto Montepec Que es un neto delantero Busca ya Un 4-3-3 Verdaderamente ofensivo Con volantes De acompañamiento Como el mismo Marvin Ceballos Que con su dinámica Puede servir bastante Al equipo nacional Y no se olviden Que este es un ensayo La prueba verdadera Es el domingo 31 Ante Honduras La pelota se queda En poder del equipo De Costa Rica Sin embargo Va recuperando otra vez Camilo Antonio Girón El despeje de Camilo Antonio Girón La quitaba Mario Hidalgo Ahora buscando Para el otro sector En donde Va saliendo el equipo Del Zapriza Una buena enganchada De la pelota Y la entrega también Para el equipo zapricista Que trata de desplazarse Viene el centro Piccinini Que controla Se queda con la pelota En sus manos Se viene el despeje De Ricardo Antonio Piccinini Salto Enrique Díaz Le puso la cabeza La va recuperando El jugador Que es Santana Insiste el equipo De Guatemala Reventando Camilo Antonio Girón Hacia afuera Va el balón Y se marca Saque de banda Que favorece el conjunto Del Zapriza Enrique Díaz Gávila que va Metiendo el pase Sin ubicación Y esto aprovecha El equipo De Costa Rica Por parte de Alexander Guimaraes Con el número 9 En su camisola Guimaraes Está recibiendo la pelota Hacia atrás Con el guadameta Marco Antonio Rojas De muchas batallas Este Marco Antonio Rojas La pelota se queda ahora En este número 4 Que es Ricardo Salazar La cambiaba para Hidalgo La va recuperando El árbitro Sanciona Saque de banda Que favorece El equipo de Guatemala Ahí está La ventón de manos Buscaban Alfredo Solorza No la va recuperando El jugador Que era Villalobos Insiste ahora El equipo de Guatemala Atención Va escapándose Dejando ahora Para Bayron Pérez Bayron con la pelota Sigue Bayron Va a tirar Se anima De larga distancia Totalmente desviado Y hacia arriba El balón Que saque de puerta Que favorece El conjunto Del Zapriza El tiempo Se va escapando Siete minutos En el segundo tiempo Y el marcador Sigue 3 por 0 En favor del equipo Costa Ricense Ha tenido mucha capacidad El equipo de Zapriza Incluso para frenar Con un fútbol de toque El intento de reaccionar En el inicio De este segundo tiempo Por parte del equipo De Guatemala Que por lógica Aunque se trate De un partido amistoso Tiene la presión De un resultado lapidario En su contra Intenta conseguir El fútbol Que le conviene Y de todos modos Hay algún apresuramiento Algún apuro Para tratar De que las cosas Salgan bien Y eso En cuanto al tiro De Bayron Pérez Es un ejemplo De que el jugador Pues quiso sorprender Pero su disparo Con la pierna Que le es tradicional Hábil La zurda No funcionó En cuanto a la dirección Aparte Enrique Díaz Con su número 15 Larguirucho Lateral izquierdo Ha sorprendido Gratamente a la gente Pero hay que recordarles Que él Actuó En varias elecciones De costarricenses Incluso en la que Nos eliminó En la ruta Hacia Los Ángeles 1984 Ha jugado de lateral Ha jugado de mediocampista Ha jugado también De puntero izquierdo Este número 15 Que justamente Tienen ustedes En sus pantallas La pelota se queda En poder del jugador Que es Evaristo Coronado Va avanzando Al final de cuentas Vía Lobos La pelota se queda Ahora en Marvin Ceballos Ceballos Va cambiando El cabezazo Que está logrando El equipo De Costa Rica Camacho La pelota va hacia afuera Esa que lateral Que favorece Al conjunto Guatemalteco Alfredo Solorzano Con la pelota Dejando mejor Para que llegue Juan Manuel Dávila López Este para Raúl Chacón Alfredo Solorzano La deja también Para Bayron Pérez Pérez con la pelota Sigue Pérez Tratando de irse Hacia adelante Continúa Bayron Pérez Enrique Díaz Que la manda hacia afuera Muy habilidoso Este Enrique Díaz El saque lateral Que hace ya Dávila Y cuán largas Tiene las piernas Pues está Obstruyendo Constantemente A Bayron Pérez Ahí está El rechazo Al final de cuentas Por parte de este Número 7 Que es Rafael Solano En la media cancha La pelota Foul dice el árbitro central Que es el señor Carlos Mendizábal Es tiro libre Que favorece el conjunto De Guatemala Cuando atención Amigos de Televisiete Su canal Primero en deportes Estamos en 10 minutos Pero que es el segundo tiempo Raúl Chacón Internándose al área El tiro Pero le están rechazando De ese sector Otra vez Son un silbato Indicando que debe de marcarse Tensión Tiro libre Que favorece el conjunto Guatemalteco Empujaban por ahí A un elemento De la escuadra nacional El público Aplaudiendo A esta selección Y algo que hay que reconocer En los aficionados Que a pesar De ese marcador Adverso Pues cuando Retornaron Los jugadores A la cancha De la selección nacional Los premiaron Los recibieron Con un aplauso Para levantarles la moral Están conscientes De que Pues Guatemala Puede recuperarse Sin embargo El partido Es de carácter amistoso Donde tiene que ganar Guatemala Como manifestaba Gustavo Adolfo Es el próximo domingo Y en donde Pues toda Guatemala Espera ese triunfo Al Tiro desviado Por parte del Guadameta Rojas Va buscando Al otra vez El equipo de Guatemala Hacia afuera Va el balón Y se va a marcar Atención Tiro de esquina Que aparece El equipo guatemalteco Hay tiro de esquina Que pertenece Al equipo de Guatemala Les informa Televisiete Su canal Primero y experiencia En deportes Ahí viene el centro El cabezazo Y a las manos De Rojas Cabezazo Que estaba logrando Al final de cuentas Este Roberto Montepeque Gustavo Adolfo Velásquez Uno de los laboratorios Del equipo de Guatemala Funcionó En cuanto A un centro pasado Por protestar Por protestar Me decía Quien es el arquero Le dije Bueno El día Tiene muchas horas De vuelo No solo para Zapriza Sino que para Seleccionados Costarricenses Y ahora lo ha demostrado Sigue vigente Marco Antonio Rojas Y yo platicando Con el técnico Anoche El técnico Raúl Betancur Me decía Que esta es la base De Zapriza Para el campeonato Podría tener la modificación Si no les va bien En la cuadrangular Que ustedes van a observar A través de Televisiete En El Salvador Por el torneo de campeones Donde Zapriza Estará ante Aurora Ante el equipo De Real España E igualmente Alianza En el torneo De campeones Y subcampeones De la Concaucar Un pase muy bien logrado Por parte de este jugador Número 9 Que es Guimaraes Alexander Guimaraes Sin embargo La pelota va hacia afuera Y se marca Saque de puerta Que favorece El conjunto de Guatemala Televisiete Su canal primero Y experiencia en deporte Les dice 13 minutos En el segundo tiempo El marcador 3 a 0 Arriba el equipo De Zapriza Ante Guatemala Marvin Ceballos Entregando a Rade Césped Para donde está Bayron Pérez Bayron Romeo Pérez Con la pelota Sigue Bayron Con la pelota Entregando muy pronunciado El pase Definitivamente Hacia afuera Y a saque lateral Buscaba A Juan Manuel Dávila Pero le pegó Muy fuerte a la pelota Y entonces Pues ya no le dio Esa posibilidad A Juan Manuel Dávila López De llegar a recuperar Ese servicio Saque de banda Que se queda Para el equipo Del Zapriza En donde Enrique Díaz Logra reventar Toda una garantía Este Enrique Díaz Ahí en la saga Y lógico Pues ha sido seleccionado Muchas veces Y quien no lo recuerda Él estuvo aquí Aquí en Costa Rica Cuando Guatemala Fue eliminada Con esos deseos De asistir Al Mundial Una buena pelota Que están entregando Buscando a Guimaraes Se resbala Guimaraes La vuelve a recuperar Dejando para Evaristo Coronado Ahí está Evaristo Entregando hacia atrás En donde va Recuperando otra vez El conjunto De Zapriza Ahora la buscan Por el centro Donde está recibiendo Este que es Santana Santana Tiene cerca Rafael Solano La recibe Solano Hacia atrás Más con Díaz Enrique con la pelota Se desplaza bien Enrique La deja otra vez Para Rafael Solano Solano observa El panorama Sin embargo Logra Desviarla Al equipo de Guatemala Por parte de Marvin Ceballos Y se acomoda La pelota Para dejarla En Alan Kenny Bellman Bellman apoyándose También con el jugador Que es Juan José Pérez Monge David Gardiner Solorzano En la media cancha Solorzano Juan Manuel Dávila López Alan Kenny Bellman Recibe la pelota Ahora busca David Gardiner La filtró Muy comprometida Y esto aprovecha El equipo de Costa Rica Para quedarse con la pelota Villalobos Cambiando Para donde va saliendo Rápidamente El jugador Que es Ricardo Salazar La va buscando El equipo de Guatemala El pase para Bayron Pérez Trata de desplazarse Bayron Pérez La pelota va hacia afuera Es saque lateral Dice el árbitro Que favorece El equipo guatemalteco A la inversa Favorece al equipo Del Zapriza En efecto En efecto Favorece al equipo Del Zapriza El saque lateral 16 minutos De lo que es el segundo tiempo El marcador 3 a 0 Arriba Está Zapriza Ante la selección nacional De Guatemala Y en uno de mis programas En este caso específico Contacto deportivo Juan Mioño Entrevistó a Enrique Díaz Y dijo En mi contrato con Zapriza Termina el próximo año Me gustaría venir un año A Guatemala Para mostrar Enseñar algo De mi fútbol Y ya lo está mostrando Hoy en este partido amistoso Es el arguirucho Número 15 En función De defensa Pero convirtiéndose Muchas veces En un eficaz Delantero Aparte que Zapriza Ha sorprendido Gratamente A quienes no le conocían En esta versión De 1987 Que comenzó a preparar El señor Raúl Betancur Porque tiene 12 días Este exjugador uruguayo Especialmente de Danubio Él me contaba Que incluso hace 32 años Que estuvo acá en Guatemala Con ese equipo Cuando jugaba Y vestía de corto Y que ahora Sabe que Zapriza Tiene una presión encima De que no ha conseguido Un título Hace algunos años Pero que Espera que con una mentalización De los jugadores De que son capaces De conseguir Los grandes objetivos Puedan Zapriza Conseguir lo que pretende Avanzando el equipo De Guatemala La quita Roberto Montepec Que puede tirar Está esperando mucho Se la acomoda Lo hace Gol Gol De Guatemala Gol de Roberto Montepec En el minuto 17 Del segundo tiempo El marcador se mueve 3 a 1 Comenta Gustavo Adolfo Muy bien Roberto Montepec En cuanto a su decisión Para ir a pelear Una pelota dividida Sobre todo Con el arquero Marco Antonio Rojas Que se quedó Y le logró filtrar La pelota Roberto Para quedar Fíjese bien Para quedar Con el perfil Que no le favorece Porque yo también Le entrevisté Y porque lo he visto Entrenar mucho Él es zurdo Y le quedó Para la derecha Le salió pura carambola Porque el disparo Fue a chocar Al palo izquierdo Del arquero Derecho De nuestra visión Y así se produce El descuento De un 3 a 1 Cuando estamos En el minuto 18 Pero no se olviden El partido Que hay que ganar Es el del 31 O como mínimo Empatar Porque esa es la realidad Las matemáticas Tienen así Al equipo de Guatemala Avanza Guatemala Se escapa la pelota Y va a marcarse El saque de puerta Que favorece Al conjunto Del Zapriza 18 minutos De lo que es El segundo tiempo Y los aficionados Muy contentos En el estadio nacional Matado Dolores Ese gol Pues está levantando La esperanza Y la moral Del equipo guatemalteco Y de los aficionados También Y acerca De lo que les platicaba Gustavo Adolfo Hace algunos instantes Pues estaba cruzando Por mi mente Eso precisamente Decía Y estaba a punto De decirlo Por qué jugadores Como Enrique Díaz No son contratados Para el fútbol de Guatemala Porque la verdad Que a veces Se va muy lejos Y Centroamérica Tiene muy buenos jugadores Aquí está la pelota En poder de Bayron Pérez El centro de Bayron Pérez El vuelo De este marco Antonio Rojas Que es extraordinario Gol 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 de Guatemala La sacole adentro El guardameta Prácticamente Tremendo gol De Bayron Pérez El marcador 3 a 12 El público Estalla de emoción En el Mateo Flárez Gustavo Bien Y el lanzamiento Espectacular De Marco Antonio Rojas Fue solo para adornar Fotografías Porque el balazo De Bayron Pérez Luego de ser servido En corto El córner Sirvió para que El arquero En gran esfuerzo Le llegara al balón Pero habiendo Traspasado Era la visión Desde acá Que había Sobrepasado La línea Y la gente Ve como en un Santiamén Entre el 18 Y el 19 El equipo de Guatemala Se pone un 3 a 2 Le hizo reaccionar Y ahora la gente Se volcó ya animado Pidiéndole al equipo de Guatemala Que empaten Pero no se olviden El partido que hay que empatar O ganar Es el del 31 No se olviden Es cierto La pelota va Quedarse en el tiro libre Que favorece el equipo Del Zapriza Cuando estamos En 20 minutos Y cuando Estamos aquí En la cabina Con Gustavo Para iniciar Ese segundo tiempo Platicaba yo Al amigo Anacleto Que era importante Este 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 resultado Puesto que 3 por 0 Para que De menos Guatemala Demostrara Lo que podía Recuperarse Ante esa adversidad Y ahí lo está haciendo Al menos Ya el marcador Es más Honroso Estamos en 21 minutos De lo que es El segundo tiempo Les informa Televisite Su canal Primero Y experiencia En deportes David Gardiner Refiltrando la pelota Donde va Tratando de meterse Camilo Antonio Giroga Ahí viene Camilo Logra el tiro de esquina Se la mandó Hacia afuera Evaristo Coronado Estilo de esquina Que favorece El conjunto de Guatemala El público animando A esta selección nacional Entregando Dejando Para donde está Camilo Tiraba de larga distancia A las manos del guardameta Marco Antonio Rojas Gustavo Adolfo Bien Y ahora Está enfermorizado El público En la reacción Esto es Muchas veces Se convierte En una casa De orates Porque Luego De que el 3 a 0 Obligó mentalmente Al público A rechiflar Al equipo Ya con el 3 a 2 Pues hay una reacción Una reacción Positiva Cada jugada Del equipo de Guatemala Es premiado Con aplausos Como este disparo Desde larga distancia Que obligó Al guardameta A una buena contención Hacia adelante Así que un 3 a 2 Hay buen trecho Por delante Porque ni siquiera Estamos promediando El segundo periodo Estamos en 22 Justamente a un minuto Para entrar a la mitad De esos 45 minutos Y el equipo De Guatemala Ha tenido una buena reacción Eso ya De todos modos Es un buen ejemplo Para el público De que el equipo Tiene suficientes recursos Anímicos Anímicos Y futbolísticos Para superar Adversidades Como por ejemplo Esa de tener Un 3 a 0 En contra Definitivamente Gustavo Este marcador Era muy bueno Aquí va avanzando El equipo de Zapriza El pase es bueno La va recuperando Ahora Juan José Pérez Monge La va recibiendo Ahora Ricardo Salazar Ahí está Salazar Dejando para el jugador Que es Villalobos Villalobos El pase El tiro Al final Lo está frenando El equipo de Guatemala Otra vez Se queda Guimaraes Con la pelota Alexander Guimaraes El pase Buscando también La presencia De Rafael Solano Sonoso Silbato Fuera de lugar Estiro libre Que va a verse El equipo de Guatemala Se ha recuperado El equipo de Guatemala Y es bueno Tener esas adversidades Porque lo importante Es recuperarse De esa adversidad La pelota en poder De Enrique Díaz El pase es bueno Dejando también Para la presencia De Ababio Que es el brasileño Con número 14 En su camisola Se llama Belbaste Ababio La pelota se queda En poder del equipo Del Zapriza En donde Evaristo Coronado Se la manda Hacia afuera El equipo nacional Y es a que demanda Cajarse el conjunto Del Zapriza Televisite Su canal Primero y experiencia En deportes El marcador 3 a 2 El saque de banda Que practica El conjunto Del Zapriza En donde va recibiendo Evaristo Coronado Sin embargo Se está anticipando Bien la saga Del equipo guatemalteco Por parte de Camilo Antonio Girona Hacia afuera El saque de banda Que favorece Al conjunto del Zapriza David Gardiner Tratando de quitarla Cuando va a ingresar Otro elemento ¡El tiro! Piccinini que sale Se queda Villalobos Puede tirar Sigue Villalobos Acomoda la pelota Hacia el centro El cabezazo Bien logrado de Camilo Antonio Girona Va a recuperarse Camilo Otra vez Insiste el conjunto De Guatemala El tiro Y Juan José Pérez Monge Que manda la pelota La pone en órbita Se marca tiro de esquina Que favorece el conjunto Del Zapriza Bien Para lo que es Una de las especialidades De Ricardo Antonio Piccinini Tapar Cuando se encuentra En el mano a mano Con el contrario De ahí salió Una serie de rebotes O salieron Una serie de rebotes Hasta que Juan José Pérez Monge La envió A este tiro de esquina Cuando también Hay que notar Una buena reacción Del equipo Morado De Zapriza Luego de recibir En un santiamén Las dos anotaciones Del equipo De Guatemala No se olviden El partido Que hay que ganar O empatar Es el del 31 La bandera en alto Va a salir Atención El brasileño Ababio Va a salir Del terreno de juego Va a ingresar Este número 17 Al rectángulo De actividades En un momento Les daremos El nombre De este número 17 Que va a ingresar Al terreno de juego Se va entonces Belmaste Ababio Fuera del terreno de juego Al brasileño La afición Lo aplaude Levanta la mano Saludando cariñosamente Un gesto Muy bueno Y es un anticipo De lo que están Demostrando los aficionados De lo que van a hacer El próximo domingo Cuando juegue Contra Honduras El equipo nacional De verdad Le pedimos Mucha cordura Al aficionado Guatemalteco Esperamos que se demuestre Esa cordura La pelota Se está quedando En poder del conjunto Del Zapriza Rechazo de cabeza De Camilo Girón La está aquietando Solorza No la vuelve a levantar Buscando Montepeque Que va buscando el pique Llega Montepeque Mete el cuerpo Sigue Montepeque Tratando de salir De ese apuro Viene el centro El cabezazo Que no llega de Chacón La va recuperando El equipo del Zapriza Rápidamente saliendo Del apuro El equipo Zapriza En la media cancha Insiste el conjunto Del Zapriza Va Metiéndola de profundidad En donde va llegando Otra vez el equipo Del Zapriza Sin embargo Ahí está El equipo de Guatemala Se cae Foul Dice el árbitro Va a quedarse Atención Vamos a ver Que sanciona El árbitro central 27 minutos Del Segundo tiempo El marcador 3 a 2 Es tiro libre Que favorece el equipo Del Zapriza Va a marcarse Tiro libre Favorece el conjunto Del Zapriza Muchas gracias amigos Por esa enorme preferencia Ahí está quedándose El equipo del Zapriza Muy cerquita El área que defiende Ricardo Antonio Piccinini A la carga El equipo del Zapriza A defenderse El equipo de Guatemala A ver que sucede Buscando recuperación El equipo del Zapriza Enrique Díaz Que va corriendo rápidamente También tratando De ganar esa pelota Hacia atrás En donde está Recibiendo El tiro que sacaba Mario Hidalgo Se queda En Ricardo Antonio Piccinini El tiro de Piccinini El cabezazo de Santana La busca Roberto Montepeque Llegó antes Evaristo Coronado La está ganando otra vez El conjunto de Guatemala Juan José Pérez Monge Sale Juan José La entrega para Chacón Chacón la hizo mala Está recibiendo ahora El equipo del Zapriza Avanzando Zapriza Por el sector Derecho Hace una pausa Entregando hacia atrás Para donde está llegando Santana Carlos Santana Con la pelota Cambiando para el otro sector En donde va a ser El centro El pase es muy bueno Para donde trata De llegar rápidamente El jugador que era Pelman Alejando el peligro Trata a escapar De Chacón Falca Es el árbol central Se marca Tiro libre Que favorece El conjunto Del Zapriza Gustavo Bien Ahí se estaban haciendo De todo Alexander Guimaraes Y también Raúl el flaco Chacón El árbitro El señor Mendizábal Que ha estado Diplomático Pero con el equipo Adversario Ahora hasta le saca Tarjeta Al guatemalteco En este caso A David Gardin El capitán Que llegó a protestar Porque lo consideraba Una decisión Que no era la correcta Antes había marcado Un tiro libre Ahí por una mano De Camilo Girón Cuando era evidente Que el nuevo jugador Que está actuando Para Zapriza Había cometido falta Para tumbar Al lateral izquierdo Del equipo Guatemalteco Avanzando Montepeque Viene el equipo De Guatemala Bayron Pero llegó antes Enrique Díaz Montepeque Foul Dice el árbitro A marcarse Atención Tiro libre Que va a ver Es el conjunto Del Zapriza El público Esperando Que Guatemala Logre La numeración De cartones 29 minutos De lo que es El segundo tiempo El marcador 3 por 2 Arriba está Zapriza Ante la selección De Guatemala Brotas está Colocando Para que sea realizado Este tiro libre Que favorece El equipo morado Del Zapriza Que estará En el torneo De la CONCACAF Y que Televisiete Le llevará también Con mucho gusto Está haciendo Guimaraes Alexander Guimaraes Con el guardameta Este es Marco Antonio Rojas El tiro de Marco Antonio Rojas Picando adelante De la media cancha Sonos silbato Arábito Indicando que debe De cobrarse atención Va a sacar Una tarjeta amarilla Extrae tarjeta amarilla También va a ingresar Atención Eduardo El Sancudo Estrada Va a ingresar Al terreno de juego Por parte del equipo De Guatemala Eduardo El Sancudo Estrada Va a ingresar Y va a salir Mucha tensión Con el número nueve Raúl Chacón Raúl Chacón Va a salir Del terreno de juego Ingresa entonces Eduardo Estrada Busca Julio César Cortés Guayo Estrada Es uno de los jugadores Que se caracteriza Por pelear la pelota En todo el terreno de juego Se prodiga constantemente Este Eduardo Estrada Es un batallador Un peleador De pelotas Para tratar de darle Más poder ofensivo Al equipo de Guatemala Ahí está la pelota Quedándose en las manos Del guardameta Piccinini Cuando no llegó La pierna De Baristo Coronado Y Gustavo Era un laboratorio Interesante Un toquecito De Alexander Guimaraes Para que intentaran Llegar dos de sus compañeros Vieron como se estiró La pierna De Enrique Díaz Pero el que no llegó Al final de cuentas Fue Baristo Coronado Que intentaba Anticiparse A la llegada Que finalmente Fue la fructífera De Ricardo Antonio Piccinini Está Eduardo Estrada En el terreno de juego O sea que Julio César Cortés Echó mano De todos los cambios A que podía Hacer La posibilidad De ejecución Y lo único Sería de cambiar Al arquero Pero ha hecho Una cosa correcta De mantener A Ricardo Antonio Piccinini Porque si no El arquero sentiría mal De que por los tres goles Era que le aplicaba La grúa Así que estamos Ya en recorrido De tiempo En 32 minutos 13 para el equipo De Guatemala Todavía en su lucha De tratar De empatar Algo que provocaría Algo sensacional Acá en el estadio Mateo Flores La pelota Se queda en el jugador Que es Marvin Ceballos Va a tirar Marvin Ceballos Sigue saliendo Del apuro Dejando Ahora para sus compañeros Donde trata De disputarla Sigue otra vez Marvin Ceballos Se queda con la pelota En su poder Marvin Ceballos Hace el servicio En la espera El cabezazo De Enrique Díaz Hacia afuera Tiro De meta Que favorece El conjunto De El Zapriza Cuando Bellman Llegó A ponerle la testa A esa pelota Es ahora Marco Antonio Rojas El guardameta Del equipo Del Zapriza Que viene apoyándose Buscando A Guimaraes Entregando Por el centro De la saga Muerde la pelota Byron Pérez La deja para Montepéque Puede tirarla La montaba todavía Al final de cuentas Está salvando El jugador Camacho Hacia atrás Con el guardameta Marco Antonio Rojas Gustavo Adolfo Bien Y por un error De la saga De Zapriza Que quiere salir jugando Y está perdiendo Algunos segundos En sus movimientos Nos encontramos Con lo que corresponde A algo muy importante La reacción De Camacho Para barrerse Y evitar Que la conexión De Byron Pérez Y también Del jugador Que Roberto Montepéque Funcionara Y así se provocara Por error Del rival Bien capitalizado La tercera anotación Avanzando Byron Pérez Atención Ahí está Byron Pérez Con la pelota Sigue Byron Pérez Insiste Byron Pérez Va buscando A sus compañeros El centro Para el jugador Que la chucho Y el guardameta Marco Antonio Rojas Se queda con la pelota En sus manos La está ganando Camilo Girón Al ataque Otra vez El equipo de Guatemala Atención Viene el centro El rechazo de cabeza Por parte de Enrique Díaz La va buscando El jugador Que es Marvin Ceballos Ceballos trata De tirar Lo hace Mucha atención Otro cambio Que va a ser Julio César El pocho con tres Con Cortés Va a ingresar Victor Hugo Monzón Gustavo Adolfo Bueno este es cambio Fuera de lo normal O sea que Julio César Todavía quiere empatar El juego Porque a este elemento No lo va a tener El 31 O sea que yo les decía Que los cambios normales O sea de jugadores Que están habilitados Para actuar Y en el laboratorio Que tiene que realizar Para ese juego Importantísimo El 31 Ellos ya están En el terreno de juego Luego de haber relevado A sus respectivos compañeros Pero lo de Monzón Pues es una muestra De que Julio César Mantiene su mentalidad De no le gusta Ser perdedor No se olviden Que en la estadística Quedaría como el único Partido perdido Del equipo nacional Y quiere todavía Por lo menos Rescatarlo En la igualdad Ahí saque lateral Que favorece El conjunto del Zapriza Esperando la pelota Está el jugador Enrique Díaz Cuando está Ya Víctor Hugo Monzón Entregando papeleta Al árbitro auxiliar Del encuentro Van dejando la pelota Para donde va saliendo Rápidamente Santana Santana hacia adelante La recupera David Gardiner Gardiner tocando la pelota La recuperaba también Villalobos Insiste El jugador Que era Rafael Solano Rechazando Juan José Pérez Monge La cabeza de Bayron Pérez Que deja para Marvin Ceballos Que va escapándose Rápidamente la tocó El tiro del Sancudo Estrada Hacia afuera Y se marca Saque de puerta Que favorece El conjunto del Zapriza La conexión La conexión llegó Cabezazo de Bayron Hacia Ceballos Le cometían falta La cobró rapidísimamente Se la sirvió Eduardo el Sancudo Estrada Que con el número 15 Disparó con su pierna Que es la correcta Para ese tipo de disparos Se fue cerca Del palo izquierdo Del guardameta Rojas Y ahora Le aplican la grúa A Juan Manuel Dávila Para que ingrese El capitán normal Del equipo Víctor Hugo Monzón Para que con ello Venga Camilo Girón Como lateral Derecho Y vaya directamente Juan José Pérez Monge Al otro sector Aparte de que Eduardo Estrada Pues está En movimientos De retraso Para que Monzón Aparezca En lo que tenemos Nosotros de panorama Y ustedes en sus pantallas No específicamente Como un zaguero central La pelota se queda En poder del equipo Del Zapriza Atención Está recuperando Hacia atrás En donde va recibiendo Ahora este jugador Que es Santana Hacia adelante Guimaraes Que la va recibiendo Llegaba al Chucho Solorzano Llega también Enrique Díaz Se queda Enrique Díaz Viene saliendo A gran velocidad Enrique Díaz Lograba filtrar la pelota La misma va escapándose Por la bordo Es un saque por ese lado Que va buscando Alan Kenny Bellman Bellman con la pelota En su poder Atención Quedan solamente Nueve minutos Para que termine el encuentro Nueve para que termine el encuentro El marcador Tres por dos Marcador de Televisiete Su canal Primero en deportes David Enrique con la pelota La deja para Solorzano Solorzano trata de escaparse Pero ahí está también Villalobos Cometió infracción Estilo libre Que aparece el equipo De Guatemala Dejando para Bellman Que entrega Para David Gardiner David Enrique La deja para donde Está recibiendo Marvin Ceballos Ceballos trata de buscar La proyección También De sus compañeros El ataque hacia afuera Va la pelota La buscaba Eduardo Estrada Se queda en saque lateral Que va a ser Guayo Estrada Ahí está Guayo Estrada Con la pelota en su poder Para mandar esa pelota A sus compañeros La va pidiendo Monzón Que ha llegado prácticamente A la ofensiva Rechazando la saga Del equipo Zapricista El pecho de Gardiner Que controla La deja Para la proyección De Camilo Girón Que entrega De primera intención El pase sale Marco Antonio Rojas Puñetea el balón El árbitro sanciona Que debe de cobrarse Atención Tiro libre Que favorece El conjunto Del Zapriza La está jugando Con la trampa Del Opsay El equipo Zapricista Para mí el movimiento Ya no era el correcto Sin embargo El hombre Que abandera Sobre el sector De la tribuna Así lo determinó Y se frenó Lo que era inquietud Del equipo de Guatemala Hay que hacer notar Una serie De cuestiones Importantes Por ejemplo David Gardiner Salvo las últimas Dos pelotas Que ha jugado Correctamente Es como dirían Los patojos Un atentado En cuanto a la entrega Correcta del balón Y eso sí Hay que tenerlo En cuenta Por parte del técnico Para tratar De afinar a David En eso Porque puede originar Al perder balón Contra golpes Peligrosos De un rival Que es muy rápido En ese sentido El rival Que vamos a tener El día 31 Además Lo de mover A Víctor Hugo Monzón Y ponerlo en el medio Hacia adelante Es correcto Porque él no va a jugar Mientras que dejó En la misma posición A Juan José Pérez Monge Porque ese es el puesto Que le va a adjudicar Para el partido Que hay que ganar O empatar O sea el del 31 Ahí está quedándose ahora Gardiner Entrega la pelota El pecho también Del jugador Que era Montepeque La va buscando El equipo del Zapriza Tratando de salir del apuro Le entregan bien Donde va recibiendo El jugador que es Villalobos Sale Villalobos Corre Villalobos Con la pelota Lo va corriendo también David Gardiner La entrega entonces Donde recibe ahora El jugador que era Bellman El talón para Bayron Pérez Sin embargo Llega bien al rechazo El jugador Y la Santana La pelota la va buscando El equipo de Guatemala Ahí está Guatemala Con la pelota Entregan la misma Para donde va llegando Rápidamente también Bellman Levanta la misma Levanta la misma El cabezazo Al final de cuentas El árbitro indica Que debe de marcarse Tiro libre Que aparece el conjunto Del Zapriza Televisiete Su canal Primero de experiencia En deportes Les dice Tres tiene Zapriza Dos Guatemala Y en cuanto a quienes gustan De todos los resultados Pues esto ya se encamina A que realmente Nada más haya llegado A una aproximación A un alegrón Como dicen los muchachos Porque en tiempo corrido Pues estamos en 40 Claro que quedan 5 Pero también Para que nos puedan hacer daño Vieron ustedes Como llegó Ese disparo De pierna izquierda Muy cerca Del palo Idem De Piccinini Sobre esa mano Pero para fortuna Del equipo de Guatemala Que ahora queda expuesto A las jugadas de contragolpe Ese disparo No funcionó En cuanto a la dirección También Hay algo muy importante Que se llama Observar aquí Al asesor De un excandidato Presidencial Que quiere también Entrarle otra vez A buscar la guayaba En la próxima Y que en ese sentido Está muy emocionado Por la reacción Del equipo de Guatemala Pero yo les vuelvo A recalcar El partido que hay Como mínimo empatar Y si se puede ganar Es el del 31 Y en ese es el que El equipo de Guatemala Tiene que dar Todo de sí En su aspecto futbolístico Anímico Etcétera Para sacar adelante Este tramo De la eliminatoria Queremos decirles Que por la tarde El equipo de Canadá Se impuso A Estados Unidos Dos goles a cero En territorio canadiense El partido de vuelta Se va a jugar En Estados Unidos El próximo sábado O sea que El equipo Que incluso tuvo A Dale Mitchell Se recuerdan Que nos hizo daño Allá en Ciudad Victoria Él hizo uno De los dos goles Justamente el primero Entonces tienen ustedes La oportunidad De conocer Cómo se está desarrollando La eliminatoria En el sector norte Que ya tiene a México Calificado para la siguiente ronda Además En el super clásico Del fútbol español El equipo de Barcelona Con gol de Roberto Fernández Y también de Gary Lineaker O Lineaker Venció a Real Madrid Dos a uno Con anotación De descuento Del mexicano Hugo Sánchez La pelota Se queda en poder Del equipo Del Zapriza Y hoy por la tarde En el estadio El ejército Ganó El Ayuntamiento Metropolitano Cuatro a tres Al conjunto De Chiquimulilla La pelota Se va quedándose En poder Del Zapriza Atención Trata de ser El centro La está rechazando La saga guatemalteca Mandándola por la borde Es un saque por ese lado Que favorece el equipo Del Zapriza El tiempo se está acotando Faltan cuatro Para que termine El partido El marcador Está tres por dos Al final de cuentas Pues De terminar Así el encuentro Pues Ha logrado Guatemala Un marcador Más Honroso Aquí está Ricardo Antonio Piccinini Con la pelota Su despeje de profundidad Picando la media cancha Rechazando de cabeza El equipo Del Zapriza La recupera Camilo Antonio Girón De Camilo para Alan Kenny Bellman Avanzando Bellman Entrega para Alfredo Solorzano Solorzano logra filtrarla Para Bellman Hacia atrás En donde tiene más trecho El jugador que es Juan José Pérez Monge Ahí está Juan José Pérez Monge El elemento que le están dando Toda la confiabilidad Del caso Porque tiene la responsabilidad El próximo domingo De cubrir la ausencia De Victor Hugo Monzones Este Juan José Pérez Monge Marco Antonio Rojas Merodea al área Bayron Pérez Sin embargo permite Que Marco Antonio Rojas Haga su despeje Cabezazo de Gardiner La va esperando Montepeque Esperó mucho Picó la pelota Y esto aprovecha El equipo del Zapriza Para quedarse con la pelota La va recuperando ahora El jugador Que es Guayo Estrada Se la mandan Hacia afuera Saque lateral Que favorece El conjunto del Zapriza Indica el árbitro central El señor Carlos Meléndez O Carlos Mendizábal Ahí está la pelota Causa en poder Del equipo del Zapriza Muchas gracias Por esa preferencia Para Televisiete Su canal Primero en deportes Insiste el equipo del Zapriza Tratando de buscar El gol que los ponga En un marcador Más cómodo El centro pasado La va buscando Camilo Antonio Girón La espera también Solorza no falta Dice el árbitro central Va a marcarse Tiro libre Que favorece Al equipo del Zapriza Muy cerca De los linderos del área Que defiende El guardameta Ricardo Antonio Piccinini Va a marcarse Tiro libre Que favorece El conjunto De Zapriza Carlos Mendizábal Es el árbitro central Del encuentro Ahí está Alexander Guimaraes Cerquita de la pelota Guimaraes va a realizar Ese tiro libre Hacia atrás Dice el árbitro central Que debe de colocarse Camilo Girón Y Alfredo Solorza Lo hace Buscaba el marco Pero salió Chanfleado Y desviado Y el saque de puerta Que favorece El conjunto Guatemala Y este Alexander Guimaraes Pues también Le cambiaron el puesto Ahora juega En el sector de Saga Antes fue mediocampista El número 8 Incluso es nacionalizado Costarricense Este Alexander Guimaraes Eso para que lo conozcan Aparte de que Dentro de todo el laboratorio Que ha tenido que hacer Julio César Cortés Ahora tuvo que inventar Como lateral izquierdo Prácticamente A Eduardo Estrada Para que elementos Como el mismo Alan Kenny Bellman Y Víctor Hugo Monzón Vayan al sector ofensivo O traten de apoyar A ese grupo Que encabeza Bayron Pérez Y tiene a Roberto Montepec Además de las intenciones De Alfredo Solórzano En tiempo Estamos justamente En 4